A ver, ¿cuál giro prohibido? Yo trabajo en la procuraduría o es que se quiere ir a trabajar a la selva. A ver, hágale, mijo, mis papeles que me toque ir. No, señor. Los viajeros de principios no abusamos del poder. Estamos para servir a la ciudadanía. Con la ética, todos tenemos que ver.